Un anciano chino que se preguntaba si a alguien le importaría su muerte, decidió averiguarlo organizando su propio funeral en vida, pantomima que ha despertado las simpatías de muchos, pero ha enojado a las autoridades. El hombre de 84 años y apellidado Zhang se gastó a finales de febrero el equivalente a 2.900 dólares en un desfile funerario por su pueblo en la provincia de Anhui, al este de China. Tras un banquete ofrecido en su casa, comenzó una procesión de tres horas en la que el anciano se paseó por el pueblo sentado en un ataúd rojo transportado por un camión mientras saludaba a los sorprendidos viandantes. El hombre explicó que tuvo la idea después de comprar un ataúd en previsión de su muerte, ya que se siente muy solo desde que su esposa falleció hace dos años y sus hijos, ya adultos, se mudaron lejos. A pesar del apoyo de los vecinos, las autoridades locales creen que el desfile funerario faltó al respeto a la tradición y a los muertos, por lo que han abierto una investigación.